Vamos a hacer una figura a partir de una imposible. Entonces dibujamos un polígono de tres lados, 3, Enter, marcamos el lado, L, Enter, ponemos un punto, y ahora pinchamos en F8 para que haga ese lado horizontal. Vemos que está cogiendo una distancia cercana a 1000, bueno, redondeamos, distancia, 1000. Bueno, ya tenemos aquí un triángulo. Ahora vamos a hacer otro con la orden desfase, equidistancia, entonces pinchamos en ella y punto a atravesar, designe segundo punto, vamos a poner una distancia, por ejemplo, si ponemos 100 se queda un poco pequeña, bueno, vamos a poner 100. Enter, y objeto a desplazar, aquí, y punto del lado de desplazamiento hacia afuera. O sea que hemos hecho una homotecia de centro, el del triángulo. Bueno, por último hacemos otra homotecia, volvemos a pinchar en desfase, y pinchamos ahora distancia de desfase desde aquí, marcamos también 100, Enter, objeto a desplazar este, y lado de desplazamiento hacia afuera. Bueno, ya tenemos aquí dos, tres triángulos que dejan ahí dos formas planas interiores, ¿no? Bueno, por último lo que vamos a hacer es marcar con mayor grosor, Vamos a venir aquí, a ver, pinchamos, vamos a hacerlo mismo en color negro, pero vamos a coger este grosor, y aquí pinchamos en mostrar grosor de línea. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a considerar, por ejemplo, el triángulo este, y este triángulo lo vamos a desplazar hasta aquí. Entonces, cojo el triángulo y traigo la línea, quito el F8, traigo por aquí la línea y continúo, me acerco, hago aquí la misma dirección, Bueno, y ya tengo ahí la continuación, con lo cual, ya tengo la primera línea, le doy a Enter. Ahora hago otra línea, que venga desde aquí, y voy a venir, por ejemplo, Bueno, la voy a hacer así completa, luego la corto. Bueno, ahora hago una línea horizontal, entonces vengo por aquí, y voy a darle a F8, luego la corto. Bueno, ahora hago una línea que venga por aquí, desde este punto. Vamos a traerla así, por ejemplo. Desde aquí, venimos por aquí, quitamos el F8, y continuamos la línea. Bueno, ahora hacemos la línea por aquí, y venimos, por ejemplo, aquí hasta el final. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer, vamos a copiar, cp, o copia, escribimos, y pinchamos en este segmento, y vamos a hacer una copia de este segmento, por ejemplo, aquí. Bueno, ahora hacemos una línea, por ejemplo, que venga desde aquí, desde este punto, hasta, vamos a poner hasta aquí. Ahora hacemos una línea que venga desde este punto, y vamos a poner hasta aquí. Ahora hacemos otra línea que venga desde este punto, y la vamos a poner ahí hasta el final. Vamos a bajar otra línea que venga desde este punto, y venga, por ejemplo, voy a poner aquí hasta el final, y ahora la corto. Entonces, si, por ejemplo, hago un eje que venga por aquí en vertical F8, lo considero como eje de simetría, Enter, y ahora pincho en simetría, o escribo SI, pincho en este objeto, y el eje de simetría este, con lo cual tengo aquí ya esta forma. Bueno, esta forma lo que voy a hacer es desplazarla hasta este punto. Entonces cojo, traigo por aquí la línea ortogonal, y la desplazo de Enter, traigo, por ejemplo, aquí. Bueno, con lo cual ya tengo aquí esta forma extraña, entonces tengo esto hasta aquí, ahora hago la línea que viene, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, bueno, con lo cual puedo cortar ya esto, pongo RR, Enter, escribo, recorta que es RR, Enter, pincho aquí, escribo RR, Enter, pincho en la referencia, Enter, y pincho aquí. Bueno, con lo cual ya tengo prácticamente hecha la figura. Escribo otra vez, recorta RR, Enter, pincho aquí, Enter, pincho aquí. Ahora elimino esta línea, Enter, elimino, le doy a escape, pincho en la línea, y le doy a suprimir. Pincho ahora en, bueno, antes de nada voy a copiar esto, por si necesito retomar algún detalle, entonces le doy a copiar, selecciono todo, y lo traigo aquí, y ya lo tengo ahí completo. Entonces aquí elimino las líneas que sobran. Aquí ya no tengo problema ahora, por ejemplo, en eliminar esto, en eliminar, por ejemplo, esto. Entonces voy más rápido, aunque sea, si elimino aquí todo esto, bueno, voy a hacer esta línea, de aquí a aquí, y ahora voy a hacer esta de aquí. Es más rápido que andar recortando. De aquí a aquí. Bueno, elimino ahora esta, le doy a escape, pincho aquí, y elimino, y por último, voy a recortar esta, RR, Enter, pincho en esta, y ahora pincho ahí. Bueno, pues ya tengo aquí, prácticamente, completa, la forma imposible, solo tengo que completar aquí, este trozo, que borré, y este es mi triángulo imposible. Y ahora vamos a transformarlo. Le doy a escape, y nos quedamos con esto, pero vamos a darle algún color, antes de nada. Entonces, pincho aquí, y vengo a un color, y lo voy a hacer, le voy a dar a aceptar, y sin matización, en el punto medio, voy a coger, por ejemplo, este color. Añadir puntos, por ejemplo, este, y le doy a aceptar. Ahora, vuelvo aquí, pincho en el color, ahora le doy más oscuro, aceptar, añadir pin, puntos, le voy a dar aquí, botón derecho, aceptar. Bueno, está casi del mismo color, vamos a variar ese tono, entonces, voy a pinchar aquí, más oscuro, añadir puntos, pincho por ejemplo aquí, y le doy a aceptar. Bueno, ahora elimino aquí, tengo este nuevo tono, y vamos a darle por último, uno más claro, pincho aquí, y también, dentro de la misma gama, podemos coger, uno, incluso, más suave, o más oscuro. Vamos a coger uno, más claro, por aquí, aceptar. y vamos a, aquí, marcar una tonalidad, más homogénea, añadimos puntos, y le damos a aceptar. Bueno, con lo cual, ya tenemos aquí, nuestra forma imposible,